Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a hacer esta manualidad que es muy sencilla. Se trata de una hebilla adornada y otra más pequeñita. Vamos a ver los materiales. Quería tomar solo un momento para si no te has suscrito todavía a mi canal. Es muy sencillo. Vas aquí donde dice suscribirse y aprietas y también aprietas la campanita donde te van a llegar todas las notificaciones cada vez que subo un video. Los van a ver todos aquí en la pantalla y yo utilicé un pedazo de tela de un vestido que ya no usaba más y lo usé para hacer esta manualidad. Voy a empezar haciendo círculos en mi tela. Pueden coger la medida que ustedes quieran. Esta, la mía, medía como 7 centímetros de diámetro y hice 15 círculos. Esta tela era bastante suavecita, por lo que si tienen una telita más dura es mucho mejor. Como pueden ver, este es ya el círculo y use 15. Ahora voy a coger aguja e hilo y voy a doblar mi círculo en cuatro partes y voy a coser por la esquinita, por el triangulito que queda. Y se va a ir formando como esta especie de pétalo. Y así voy a hacer con todos los restantes. Ya los puse todos y ahora lo único que queda es hacer el nudo final. Cuando hagan el nudo, revisen la flor que quede bien y pueden sistemar los pétalos para que ya quede lo mejor posible. Hagan doble nudo y ya la flor está hecha. Aquí cogí un pedacito de fieltro y le puse silicona caliente y lo puse propio en el centro para que la flor tuviera una base que así la podremos pegar a nuestra base. Ahora estoy forrando esta hebilla siempre con un pedacito de fieltro. Yo no tenía más fieltro azul, por lo que usé el negro y le dejé dos orejitas que van para adentro. Así la hebilla no se va a ver. Como pueden ver, es muy sencillito de hacer esto. Y ya nuestra hebilla está lista. Ahora vamos a montar las flores y sencillamente le echamos silicona caliente y la vamos a poner en la extremidad de la hebilla. Ustedes hagan sus cálculos porque no se debe quedar ningún pedazo que se vea desde afuera. Le eché también el pegamento a la otra y puse la hebilla. Como pueden ver, no queda ningún espacio. Y ahí se me había pegado un pedacito pero nada que no se pueda remediar. Y como pueden ver, ese es el resultado final. La hebilla queda muy graciosa. Lo pueden hacer de cualquier color con cualquier tipo de tela y les va a salir una flor muy bonita. Esta era otra florecita que me había quedado y a esta le puse un ganchito. También se le puede poner un pasador para poder ponérnosla en una blusa o un pullover. Y aquí también le vamos a poner silicona con otro pedacito de fieltro sin ensuciar tanto. Esperamos un momentico y ya nuestra flor estará lista. Como pueden ver, abre perfectamente. Estas son a clip y ya tenemos otra florecita. Espero que les haya gustado esta manualidad. Como ven, es bastante sencilla. Si te gustan estos tipos de videos espero que me regales un like y si por casualidad la haces la puedes poner en mis redes sociales. Aquí también te muestro cómo queda en el cabello. Vas a ver la foto de cómo queda en el cabello. Y esto es todo por este pequeño video y nos vemos en el próximo. Adiós. ¡Suscríbete!